7 de la mañana, 10 minutos y en otro tema les contamos que la alianza, la oposición, ya presentó oficialmente la solicitud de interpelación al ministro de educación Nicolás Eiza Aguirre. Lo emplazan a cambiar la reforma educacional y a contestar las preguntas que según dicen tienen miles de apoderados acerca del proyecto. Esto ocurre el mismo día en que el diputado independiente Gabriel Boric pidió la renuncia del ministro. ¿Por qué esta interpelación va a ser muy simple? Se le va a preguntar al ministro todo lo que los padres y apoderados han querido preguntarle estos meses y no han podido y que esperamos que el ministro responda para que sean ellos los que puedan despejar sus dudas. Nosotros no queremos que el ministro renuncie, lo que queremos es que cambie la reforma. No hay que cambiar al ministro, hay que cambiar profundamente la reforma porque esta es una reforma que cierra colegios, esta es una reforma que desprecia la calidad, que mira menos a los profesores, que mira con desconfianza e insulta sostenidamente a los profesores y además a quienes hoy día son los dueños de los establecimientos educacionales. Esa es la manera de ocupar los instrumentos que están en nuestra legislación. La verdad es que el cuoteo de las interpelaciones, probablemente como no tienen que cuotear el gobierno, como estaban en el gobierno, ahora se cuotean las interpelaciones. Me parece lamentable lo que está haciendo la oposición. Y el ministro Izaguirre cuenta con todo el respaldo y el apoyo del gobierno y va a seguir haciendo su tarea para llevar adelante una educación como un derecho social. Y eso es lo que va a seguir haciendo el ministro Izaguirre. Hay que recordarle al vicepresidente de la república que estamos en democracia.